Hola in the Boxers, bienvenidos a un nuevo video en Toys in the Box. Hace unas horas fue revelado el próximo paquete de criaturas marinas que estará llegando al videojuego de Jurassic World Evolution 2. Pero antes de comenzar con este video de noticias, los invitamos a suscribirse, dejar un like, un comentario y compartir el video para que sigamos creciendo en el canal. Ahora sí, empecemos. De acuerdo al tráiler recientemente lanzado por Frontier, este asombroso videojuego de simulación y administración jurásica estará recibiendo un nuevo paquete de criaturas prehistóricas que nos permitirán agregar 4 nuevas especies a nuestro parque prehistórico. También estaremos recibiendo la actualización número 7 del título que incorpora emocionantes características y nuevas atracciones para que nuestros visitantes puedan disfrutar a estas nuevas criaturas acuáticas. Primero, conozcamos las nuevas especies. En primer lugar tenemos al Arkelion, una gigantesca tortuga que vivió durante el periodo cretácico superior y que se corona como la tortuga más grande que jamás haya existido. Esta criatura era un nadador veloz gracias a sus aletas gigantes y se espera que sea un atractivo visual muy llamativo para nuestros visitantes del parque. La segunda especie se trata del famoso Duncleosteos, un poderoso pez acorazado con una apariencia intimidante y poderosas mandíbulas para capturar a sus presas. Este voraz depredador se podrá incluir a nuestros estanques, sin duda será uno de los carnívoros más aterradores bajo el agua. La tercera especie se trata del Notosaurus, un depredador ágil y voraz que utilizaba sus patas palmeadas para impulsarse por las costas del Triásico Superior. Esta criatura prehistórica contará con un aspecto bioluminescente que se podrá añadir con un gen modificado y que le permitirá a los visitantes verlo con bastante claridad mientras se mueve bajo el agua. La última especie se trata del Shonisaurus, una criatura que nos recuerda mucho a los delfines modernos pero que dista bastante de los mamíferos acuáticos que conocemos hoy en día. Esta criatura con una apariencia robusta habitó el Triásico Superior y se valía de su pico largo y fino para atrapar su alimento y defenderse de posibles depredadores. Por parte de las atracciones nuevas se incorporará una plataforma de rocas para los estanques. Este nuevo elemento complementará muy bien nuestras instalaciones y le permitiremos a criaturas acuáticas como el Arkelion descansar y ser apreciados por los visitantes de nuestro mundo jurásico. Por parte de la actualización número 7 tendremos algunas características totalmente gratuitas que se centran en la corrección de errores y mejoran la accesibilidad del juego. Para el momento en el que estamos grabando este video nos han liberado todos los detalles de esta nueva update, pero como siempre esperamos que Frontier dé solución a problemas de desempeño, elementos incompatibles y errores que pueden arruinar nuestra experiencia en el videojuego. Pero no se preocupen porque el 10 de agosto, el día del estreno de este nuevo paquete de criaturas marinas, estaremos haciendo un directo en el canal para conocer a detalle las novedades que se incorporan con este nuevo DLC y la actualización número 7 del videojuego. Así que no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les notifique cuando estemos transmitiendo en vivo. Compártanos en la sección de comentarios si les emociona la inclusión de estas criaturas marinas y cuál ha sido su favorita hasta ahora. Los estaremos leyendo a todos en la sección de comentarios. No olviden que tenemos mucho contenido disponible para ustedes, incluyendo el unboxing del Tiranosaurus Rex Ambush Pack de la Legacy Collection, el unboxing de la nueva Brachiosaurus Hammond Collection, noticias jurásicas de los próximos lanzamientos de Mattel, directos del asombroso videojuego Path of Titans y una asombrosa aventura junto a Link en Tears of the Kingdom. Si les gustó el video no olviden dejar su like y un comentario pues nos ayuda muchísimo a seguir creciendo en el canal. Síganos en Facebook e Instagram, nos vemos en el siguiente video.